Bueno, nosotros nos fueron a visitar el colegio y con los compañeros nos pusimos de acuerdo de venir el día jueves a pasar todo el día. Y bueno, en la mañana fui al taller de psicopedagogía y compartimos, bueno, nos hablaron de lo que se trataba. Me gustó mucho. Y bueno, ahora en la tarde voy al taller de comunicación social para ver. Y de este primer encuentro con los docentes del desarrollo del taller, ¿qué opinión te llevas? No, muy lindo. Me convencieron muy bien y bueno, a ver el año que viene. Hace un par de días en mi colegio estuvieron pegando afiches de la JUP a la JUP y yo como no tenía mucha idea que quería estudiar, me llamó la atención. Así que me fui, los leí un poco mejor. Implementé de venir con algunos compañeros míos que también estaban en la misma. Estuvimos viendo múltiples talleres con mis compañeros que han sido ingeniería electricista e ingeniería mecánica. Hoy he estado en mecánica y ayer electricista. ¿Y qué opinión tenés? ¿Cómo fue el encuentro con los docentes? Los docentes son muy buenos, muy simpáticos, o sea, explicaron muy bien lo más básico, todo lo que ofrecía la universidad y lo básico de la materia es cómo estudiar. Me mostraron los talleres que hay, las diversas actividades que puedo realizar en la universidad. Me mostraron un poco el terreno, que ando todavía medio perdido. Me mostraron también los talleres, las diversas actividades que se pueden realizar, las salidas. Ayer, por ejemplo, me mostraron la composición de ese vehículo. Todo muy bueno hasta ahora, muy bueno, muy didáctico, muy informativo. Bueno, la oportunidad, yo ya estaba interesada, quería ver más o menos el plan de economías, pero ahora estuve viendo en microbiología también, muy interesante, me encanta que tengamos una oportunidad de tener en Córdoba, o más cerca, digamos, Río Cuarto, una universidad pública. ¿Participaste de estos dos talleres? Hasta ahora solamente hice de economías, pero capaz que me quede para microbiología. ¿Y qué te pareció este primer taller, el encuentro con docentes? Estuvo muy bueno porque no es lo que yo esperaba, viste, que siempre te dicen que en la universidad sos un número más, pero me dieron un apoyo bárbaro porque me hicieron sentir que si yo entro a la universidad, no voy a ser un número más, sino que voy a estar contenida. Y además de participar de esta actividad, pudiste recorrer otros lugares de la universidad. ¿Qué te pareció? No, hasta ahora estuve acá, estuve viendo los stands, muy buenos, te dan una oportunidad bárbara para ver si no estás bien decidido, qué querés, y aparte te van explicando, no es necesario mirar, quédate viendo.